Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, la cocina web, como es de costumbre mi gente, yo soy Darryman, el único bonitillo que te informe mi gente, si eres nuevo, si te topaste por casualidad con uno de mis videos, dele por ahí abajo, dele a suscribirse, comente, comparte, dele en el dedito para arriba, o sea, dele en like, y que no se les olvide activar la campanita, mi gente. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, esta familia cada día está creciendo más. En el día de ayer, mi gente, yo subí un video, yo subí un pequeño video en donde lamentablemente daba la trágica noticia de que un grupo de jóvenes dominicanos se encontraban desaparecidos en el medio del mar. Había un viaje, un viaje de, ustedes saben, de estos viajes ilegales, viajes en Yolas, para que me entiendan, si me ven de otro país, son los viajes de estos botes, de estas balsas, fabricadas de manera clandestina, en donde había un total de 22 jóvenes. De esos 22 jóvenes, apenas uno hasta este momento ha aparecido con vida y automáticamente pudo llegar a al pueblo más cercano. Comunicó a todas las autoridades lo que había pasado. En estos momentos hay 21 jóvenes, hombres y mujeres desaparecidos. Hay dominicanos, perdón, y hay una joven colombiana también que iba en el viaje. ¿Cuál es el punto del video? Yo quiero aquí, y que ustedes me ayuden en la caja de los comentarios, analizar, de acuerdo a las pruebas y a las evidencias que les voy a mostrar, si vale la pena en verdad, por lo menos en estos momentos, irse en un viaje ilegal, ustedes saben, específicamente, a Puerto Rico. Esto es una práctica que lleva años, que lleva años practicándose, en donde los dominicanos, de manera ilegal, agarran en una ayola, atraviesan el canal de la moda e intentan llegar a su nuevo destino, Puerto Rico. Pero, ¿por qué yo quiero saber, quiero ponerle las evidencias para que ustedes me digan si vale la pena irse en Yola? Porque, de verdad, es algo que me choca a mí, como personalmente que me choca. Algo que yo creo que nunca lo haría en mi vida. Pero tú me dirás, en la caja de los comentarios, o donde sea, tú me dirás, pero así sí es bueno hablar desde tu punto de vista, ya que tú vives en Estados Unidos. Sí, es verdad que yo vivo en Estados Unidos, pero se supone que usted parte de un país a otro, es por su mejoría. Y yo entiendo que si usted va para otro país a estar peor que como vive en su país, o de igual manera, o no es tanta la diferencia, yo entiendo que el riesgo no vale la pena. Pero ahora le voy a seguir dando datos para que sepas exactamente qué es lo que yo quiero decir. El viaje, en el viaje iban 22 jóvenes. 22, ninguno llegó, porque en las inmediaciones de la isla Saona, aproximadamente por ahí, por donde se encuentra ubicada la isla Saona, fue donde se desplomó. Y la barca naufragó, ¿cómo que se dice? Bueno, se hundió la yolita, solo uno sobrevivió. El precio, por cabeza, por persona, de ese viaje era el de 5 mil dólares. Escuchen bien, 5 mil dólares. Si abrimos la calculadora, es lo primero, y multiplicamos 5 mil dólares, ¿verdad? No lo vamos a multiplicar por las 22 personas, sino a cómo está la tasa del dólar estadounidense en República Dominicana, ¿verdad? La tasa está a 57.10. Si multiplicamos esos 5 mil dólares por 57.10 centavos, nos da una suma total de 285 mil 500 pesos dominicanos. Lo cual me lleva a pensar. Pero si una persona logra juntar esos 300 mil pesos, 300 mil pesos dominicanos, que no son la gran cosa, pero para tú emprender en algún tipo de negocio, dígase, prestar, dígase, bueno, hay un sinnúmero de cosas que quizás en estos momentos no te la podría decir. Reparación de celulares, empeñar, bueno, hay un sinnúmero de negocios de micro y de negocios informales, microempresas y negocios informales, si se podría decir, una pequeña tienda de ropas. Bueno, en lo que tú quieras emprender, hasta en un mismo canal de YouTube, si se podría decir, tú puedes agarrar esos mismos 5 mil dólares, digo yo, casi falta poquito para los 300 mil pesos dominicanos y tú puedes emprender. Tú puedes multiplicarlo, no cogerte el chance de que ojo, en el mejor de los casos, tú pierdas ese dinero y quedas con vida. Claro, en el mejor de los casos, no se hunde la yola y tú no te mueres, pero si te agarraron, ya se perdieron esos 300 mil pesos. Para irte a un país, irte a una nación, a un estado asociado de Estados Unidos, que para nadie es un secreto que está atravesando por situaciones similares o peores a la de República Dominicana. Si bien es cierto que en Puerto Rico se gana dólares, Puerto Rico no se encuentra como era en años anteriores. Y me explico, si buscamos también aquí en Google, en el Mataburro, buscamos, habrá en Google junto conmigo, o yo se lo voy a ir mostrando ahí, El sueldo promedio, el sueldo mínimo y el sueldo promedio en Puerto Rico es de 7.25 dólares la hora. Un promedio de 1.000 dólares, de 1.000 dólares, si tú calculas 7.25, ¿verdad? 7.25 por 40 horas, que es lo que se trabaja normalmente, o sea, 5 días, 8 horas al día, son 40 horas. Tú te estás ganando 290 dólares. Eso es el sueldo mínimo. Si lo multiplicas por cuatro semanas que tiene el mes, te estás ganando 1.160 dólares al mes. Pero ¿qué pasa? En todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, porque de una vez tú dices, ah, que 1.200 pesos y en República Dominicana el sueldo mínimo, ahora lo subieron, eran como 12.000, ahora lo pusieron como a 17.500 a la empresa grande. Ah, tú, 17.000 pesos por 1.160, que hace lo que te ganarías en Puerto Rico. En el caso de que encuentres trabajo de una vez y ganes a 7.25, eso sin contar horas extras, no estoy calculando las horas extras, porque el nombre lo dice, eso es extra, eso es cuando te lo den. Por lo tanto, como eso no es fijo, vamos a basarnos en las horas regulares. De esos 1.160, tú sabes que el gobierno se queda con sus impuestos. Aquí se pagan taxes. Por tal razón, de esos 1.160, te vienen quedando 1.900, en el mejor de los casos, si tienes depende, como se dice, alguien que esté debajo de ti. Y esas personas que se van en Yola no tienen depende, o sea, que algunos 800 dólares al mes le vienen quedando. Ahora vamos al tercer punto, para que ustedes calculen y me digan en la caja de los comentarios de nuevo, si vale la pena arriesgar su vida para irse en un viaje ilegal. Ahora, buscamos el sueldo promedio en Puerto Rico de la renta básica de un apartamentico, un apartamentico no muy lujoso, pero un apartamentico digno, para que tú puedas vivir, no con comodidades, pero que puedas sobrevivir de una manera digna. Si tú te metes y buscamos en Google, hay apartamentos de 500, 400, 500, 650 dólares. Bueno, todo va a depender de la zona, como en todo lugar, el área, cuántos metros tenga el apartamento, en qué zona, cuántas habitaciones y eso. Pero tú puedes conseguir fácilmente un apartamentico para ti solo, que te fuiste en Yola solo, sin importarte a nadie, 450 dólares, 500 dólares. Si tú le restas a los 850 o 900 dólares que te van a quedar mensual, después que pagues tus impuestos, pagas el apartamento, te vienen quedando un promedio de 350 a 400 dólares al mes. Súmale a eso. O sea, estoy hablando de aquellas personas que se van a trabajar legal, ojo, legal, y que tengan un solo trabajo. Me estoy basando en personas que tengan solamente un solo turno, un solo trabajo. Para que no me digan, no, porque si llevas dos trabajos, obvio que vas a tener un mayor ingreso. Pero estoy hablando de una persona normal, ya que no todo el mundo tiene la voluntad y la fortaleza para llevar dos trabajos. Te vienen quedando 350 dólares, 400 al mes. Vamos a dividir eso semanalmente. Te vienen quedando limpio para ti. 100 dólares semanales. A eso súmale comida. Súmale los biles, teléfonos. Si tienes teléfono, me imagino que tienes internet en tu teléfono. La comida que te comes. Los detergentes para lavar tu ropa. Cuando tengas que comprar ropa. Cuando se te presente una emergencia de salud. Porque hay que, no tienes seguro, no tienes nada. Tus familiares que se quedan en la querida república. Que me imagino que tú vas por tu mejoría. De cuando en vez de a tu mamá, un hijo, un esposo, un tío, un primo. Tú le dejas caer su 25, su 50, dependiendo de cada bolsillo. Prácticamente estás viajando a un país extranjero. Ojo, que por más español que se abra en Puerto Rico, por más que no quieran. Es un país que no es el tuyo, que no es el nuestro como dominicano. Si tú sumas restas, sacas balance, multiplicas, le sacas la raíz cuadrada, la hipotenusa, el PI 3.14. Lo que tú quieras. No te da la matemática para tú poder sustentarte en base a un trabajo. Ganando sueldo mínimo, trabajando 40 horas, pagando apartamentos, pagando todo lo que te dije anteriormente. No vale la pena correr ese riesgo. En el video que les mostré en el día de ayer, que dicho sea de paso, si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo que vayas a ese video. Habían jóvenes estudiantes universitarios. Jóvenes ya que tenían su trabajo fijo. Aunque no ganaran mucho, pero tenían trabajo. Personalidades, bueno, quizás la desesperación lo llevó a que hicieran eso, pero no era necesario si con cabeza fría se hubiesen detenido a pensar si valía la pena gastar 300 mil pesos dominicanos. En arriesgarse, en arriesgarse a una aventura que en el mejor de los casos tú llegas a Puerto Rico, pero si llegas te pasará todo lo que yo te acabo de narrar. En el caso no tan malo, en el no tan malo de los casos, el viaje no llega. O sea, te agarra la guardia costera, te devuelve para tu país, pero perdiste el dinero. Pero por lo menos perdiste el dinero y no perdiste la vida. Eso sería en el mejor o no en el mejor de los casos regular. Y ya en el peor de los casos, lamentablemente, lo que le pasó a ese grupo de 22 personas, que solamente hay una hasta este momento, desde el pasado día 6, que pudo salvarse. Los otros 21 hasta este momento se encuentran desaparecidos. No se saben dónde están, si están vivos, si están muertos, si, si. Bueno, no se saben. La Yola se hundió. 21 personas desaparecidas. Y no se sabe qué pasó entonces. Yo considero, yo con el respeto que se merecen todos esos familiares que están sufriendo ahora. Y esas personas, lamentablemente, que hasta este momento están desaparecidas. Con el respeto que se merecen, yo entiendo que no vale la pena. Así que tú, que me ves, que estás pensando en irte en Yola, yo entiendo y considero que si lograste juntar 5 mil dólares, dígase un préstamo, cualquier fuente, cualquier manera que tú hayas juntado esos cuadros, emprende en algo. Con 300 mil pesos, no una cosa del otro mundo, pero dan para algo. Algún negocio pequeño, tú puedes emprender y si le pones disciplina, carácter y muchos sacrificios, esos 300 mil pesos, 5 mil dólares, tú lo puedes multiplicar y triplicar. Pero yo no considero que valga la pena arriesgar su vida, irse a un país extranjero, a prácticamente vivir igual o peor como te encuentras viviendo en nuestro querido país, la República Dominicana. Y nada, mi gente, desde aquí el pequeño video informativo. Quise darle, o sea, continuar con la información que le di en el día de ayer, porque simplemente subí la información ayer y no quería quedarme con eso dentro, de hacerles entender a ustedes que no vale la pena irse en Yola. Suscríbete, comenta, comparte, dale like. Activa la campanita, mi gente, si eres nuevo, subo videos frecuentemente y me gustaría o no me gustaría que te perdieras ninguno de mis contenidos. Darry Mande te lo se despide, el único bonitillo que te informa directamente desde la cocina web. Y me, que, 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 que.